No recibo sus señales, las mías van en clave Están hechas pa' unos pocos que lo saben De nada me vale, estás abría de lobo Solo quiero ser su reina de sábado Ni tesoros, ni templos, ni esclavos Pero si tú quieres un imperio te lo hago Pero si tú quieres un asedio te lo hago Pero si tú quieres un naufragio, toma Y que ves que raras que son las personas Tú tan de Persia, yo tan de Roma Tan solo dame nuevos problemas Que me arde la sangre por todas las venas Que yo te lo solucione, mi pana Fieles como los primeros cristianos Yo con la katana y tú con las manos Vamos a parecernos a Rómulo y Remo Nada funcionando quiero a mi lado Nada funcionando quiere Tan solo los mensajes que he descifrado Candelabros y los pocos que he encontrado No te acerques mucho que todavía quemo Sin preguntas no sé quién ni que no estamos Que nos fuimos, que ya nos veremos Que mañana vendremos con las manos llenas A mí me gusta cuando te revoluciona Y que ves que malas que son algunas personas No sé, tampoco tengo todas las soluciones No sé por qué se lo toman a traición En fin, como te ha ido por ahí Yo sigo acumulando, no hay pez y castilla Cantando de noche como los grillos Subiendo las apuestas, perdiendo los anillos Tan complicado como hacerlo sencillo Azul y dorado, violeta, amarillo Estoy viendo los tolares más bonitos de Melilla ¿De qué color los quieres, alma mía? Nada funcionando quiero a mi lado Nada funcionando quiere Tan solo los mensajes que he descifrado Candelabros y los pocos que he encontrado Nada funcionando quiero a mi lado Nada funcionando quiero Tan solo los mensajes que he descifrado Candelabros y los pocos que he encontrado Nada funcionando quiero a mi lado Nada funcionando, quiero Tan solo los mensajes que he descifrado Candelabros y los pocos que he encontrado Nada funcionando, quiero a mi lado Nada funcionando, quiero Tan solo los mensajes que he descifrado Candelabros y los pocos que he encontrado